Y seguimos bailando con el grupo Y goza María Me pasaba rogando a la María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María pensando Lo que se enojería, que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás el día de mi se alejaría María, lo que no querías, te andabas haciendo la mula Pero ya sabía que era mío, mío tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías Me pasaba rogando a la María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María pensando Lo que se enojería, que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás el día de mi se alejaría María, lo que no querías, te andabas haciendo la mula Pero ya sabía que era mío, mío tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías María, lo que no querías, te andabas haciendo la mula Pero ya sabía que era mío, mío tu corazón, corazón, corazón Y que algún día tú me lo darías Y que algún día tú me lo darías